Acompañando a la escribanía de gobierno de la provincia en la firma de escrituras de muy distintas situaciones, algunos en el marco de la ley 10.830 que permite a las familias propietarias de viviendas humildes, familias trabajadoras hacer una escribanía, hacer una escritura social con la escribanía de gobierno digamos gratuita para las familias. Otras son actas notariales de la ley 24.374 que permite escriturar a aquellos dueños de terrenos que han comprado y que no encuentran hoy el propietario para escriturar tienen boletos o transferencias de boletos pero no han podido escriturar y entonces se les facilita la escrituración. Otros han sido sesiones de tierra para la municipalidad de familias que tenían propiedades que no poseían, que estaban abandonadas y que de esta forma se les condonan todos los impuestos provinciales y municipales y los donan a la municipalidad solamente para ser utilizadas en un fin social. Bueno, hoy también firmé la escritura con el Instituto de Desarrollo Urbano de la compra de un predio muy importante para el trabajo que estamos haciendo a través del lugar de loteos populares. Cuando hablaba con los vecinos aquí presentes en Los Indios, hablaba de un número ya en la cantidad de su gestión con respecto a la entrega de escritura. Sí, a lo largo de estos años por el marco de la ley 24.374 que es esta que regulariza las situaciones de familias que no encuentran a los propietarios para escriturar, calculamos más de 12.000, pero hay todavía miles de familias en esta situación y se están organizando en el IDUAR para facilitarles el trámite, conectarlos con los escribanos, es mínimo el pago, creo que es el 1% que cobra la escribanía del valor fiscal, eso es todo. Y se hace el acta notarial que es una inscripción en el registro de la propiedad que a los 10 años ya queda, digamos, sólida definitivamente. Es un poco respuesta a un problema que no solamente toca Morrino, sino todo lo que sería el conurbano bonaerense con respecto a los títulos, a las escrituras de las casas de los vecinos que vienen a vivir aquí del conurbano bonaerense. Sí, realmente el sistema necesario de inscripción en el registro de la propiedad para darle certeza y seguridad a todas las transacciones de un lote a lo largo del tiempo tiene sus dificultades y hay algunas familias que no tienen posibilidades económicas de pagar la escritura, hacen un gran esfuerzo en el lote, en la construcción de la casa. Teníamos el caso hoy de una familia que la mujer decía hace 30 años, 30 años que estamos tratando de escriturar, que tenemos la casa y hoy lo logra a través de la escribanía de gobierno de la provincia. Así que, bueno, creo que para las cerca de 600, 700 familias que estaban hoy acá, digamos, es un día muy importante. Por último, puede que también una vez que tengan la escritura, esté mucho más legalizado todo ese tema, puedan avanzar con otro tipo de políticas públicas respecto al Estado, como podría ser Procrear. Sin ninguna duda. Ahora, una vez el terreno, digamos, con títulos, les permite inscribirse en el Procrear. O también, si algún día no quieren vender para adquirir otra cosa, tienen las posibilidades de cobrarlo de acuerdo a su valor, porque si no, las transacciones de un terreno no escriturado tienen otro valor porque generan inseguridad jurídica que asusta, digamos. Hoy nosotros tuvimos 1.300 familias inscriptas en el Procrear y salieron sorteadas 1.000. De esas 1.000, hay 300 que el Procrear les va a financiar incluso la compra del terreno. Bueno, así que, bueno, es muy importante la tarea que vamos a hacer. Creo que Diego Bocio va a venir a acompañarme la semana que viene, probablemente, a Moreno. Estamos firmando un convenio para que en el IDUAR funcione el Procrear.